La tormenta de la tormenta Respecto a si el rayo va de la nube a la tierra o viceversa, la respuesta es que hay rayos en las dos direcciones. Esto depende de las condiciones. También hay rayos entre nubes, que ni suben ni bajan, simplemente recorren la nube. La tormenta de la tormenta Es curioso el tipo de consecuencias de un evento tan potente. Pues igual que puede matar, puede dejar malherido o no dejar la más mínima consecuencia en las personas. En un árbol también deja un rastro. Distinto dependiendo de las circunstancias. Por lo general, impactan en la punta del árbol, bajando por el tronco hasta el suelo. Y la marca que deja es muy llamativa. Un descortozamiento de unos 5 cm de ancho desde arriba hasta el suelo. Unas veces casi línea recta y otras dando una pequeña vuelta al árbol. En alguna ocasión la cicatriz no es continua y aparece en distintos tramos del mismo tronco. También pueden impactar en un árbol y saltar a otro, partiendo ramas gruesas o saltar a la casa vecina. O impactar directamente en una casa. Grandes árboles aislados en cualquier lugar son candidatos a tener la marca del rayo. Hayas y abetos aislados en la Praia de Alpina o un gran pino piñonero en un parque a la orilla del mar. Como el pino redondo de Campil, Santa Rana. Pero un lugar fijo donde encontrarlos son las crestas de las montañas y algunas altiplanicias en lugares muy determinados. La meseta turolense es una zona excepcional, donde encontrar árboles marcados es sencillo. No en vano, pero es la provincia donde más rayos caen. Si de cerca es la cicatriz en la corteza lo que delata el rayo, en la distancia es la forma de la copa del árbol. En árboles con copa cónica el rayo parte la rema central, creciendo las secundarias. Y la eterna pregunta, ¿cómo protegernos del rayo? De entrada recordar que los efectos del rayo sobre las personas es caprichoso, pues puede matar, dejar malherido, enviarte a varios metros sin causar daño o quitarte los anillos. Para protegernos del rayo hay varias cosas importantes a tener en cuenta. Claro está, en el caso de que llegamos a la tormenta, acercarse, porque también puede alcanzarnos un rayo sin previo aviso. Se debe evitar colocarse en puertas y ventanas, puesto que funcionan como canales de paso. También se debe evitar las entradas de las cuevas o el borde del bosque. Sobre otras medidas de protección y qué hacer y qué no hacer, hay muchas, muchas opiniones distintas.